La Historia Que Le Lavaban Los Pies Fue El Señor Mejor Caballero Hombre De Estima Total Pero Porque No Traiciono El Destino Y Su Mejor Amigo Lo Abandono Oye Bien Oye Mi Amigo Si Tu Fuiste Bueno No Temerás Pero Si Ha Sido Malo Oye Bien Y Ten Cuidado Que Con La Misma Ficha Te Pagarás Música 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 Después Que Te Casan Lodo Ya Nadie Te Va A Mirar Tu Lo Verás Música 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 ¡Con Cuarón! ¡Con Cuarón! ¡Con Cuarón!